Música Estoy listo y preparado para el contraataque Estoy dispuesto a hacerte jaque mate Nunca me conformaré con el empate Soy de los que la tarima se debate Estoy listo y preparado para el contraataque Estoy dispuesto a hacerte jaque mate Nunca me conformaré con el empate Soy de los que la tarima se debate Veo estudio, cálculo y contraataco No me interesa si tú tienes mil atajos Pues en cualquiera de ellos yo te atapo No me interesa si tu alma es de tapo Si tú dices que la guerra ha comenzado Yo te digo que tu juego ha terminado Pues ahora yo soy el que estoy al comando Pues ahora está en tu casa, yo soy el que mando Mi mensaje va tan rápido que va quemando a todo Que se ponga a su paso Va a ver quién eres, que de él es, que de este saco Solo le digo que no son importantes en mi rango Estoy listo y preparado para el contraataque Estoy dispuesto a hacerte jaquemate Nunca me conformaré con el empate Soy de los que en la tarima se debate Estoy listo y preparado para el contraataque Estoy dispuesto a hacerte jaquemate Nunca me conformaré con el empate Soy de los que en la tarima se debate Soy el que más se debate Soy el que le pone el sazón a este chocolate Soy el que llama tu atención cuando lo miras en la calle Soy el que quebranta todo lo establecido Soy el porque en la tarima tú ya estás vencido Soy el que no se conforma cuando salga en la cima Soy el que muchos conocen como el toma todo Soy el que muchos envidian y le tiran malas vibras Soy el que rechaza esas líricas fingidas Soy el que cobija a esas almas perdidas Soy el que en sus acciones son tan adictivas Soy el que sigue pensando que la mejor escuela es la de la calle Es la de la calle, ajá Sí, soy listo y preparado para el contraataque Estoy dispuesto a hacerte jaquemate Nunca me conformaré con el empate Soy de los que en la tarima se debate Estoy listo y preparado para el contraataque Estoy dispuesto a hacerte jaquemate Nunca me conformaré con el empate Soy de los que en la tarima se debate Estoy listo y preparado para el contraataque Estoy dispuesto a hacerte jaquemate Nunca me conformaré con el empate Soy de los que en la tarima se debate Se debate, se debate, ajá, sí Doctora, ajá, sí Soy la production de la tarima se debate Espera, ajá Puta, ajá, sí I like